Júlia Mujer herida vuelve al mundo Ya se han curado tus heridas Mujer herida has partido En el mundo te habrás perdido Cuando amanezca Y el amor florezca Sanarán tus manos Y a tu nido volverás Sanarán tus manos Y a tu nido volverás El chiquito Ese chiquito Allá en San Luis de Huiloyocan Miguel Tejo Y su grupo Los Tejos Mujer herida vuelve al mundo Que se han curado tus heridas Mujer herida has partido En el mundo te habrás perdido Cuando amanezca Y el amor florezca Sanarán tus manos Y a tu nido volverás Sanarán tus manos Y a tu nido volverás Mujer herida ¡Gracias!